Johann Friedrich Herbert Nació en Alemborgo, Alemania, en mayo de 1776, filósofo y pedagogo alemán. Tras cursar estudios en el Instituto de Oldenburg, Johann Friedrich Herbert ingresó en 1794 en la Universidad de Jena, donde tuvo por profesores al canteano Karl Le Hornand, a Friedrich Zillert y a Johann Gottiedler. Este último influyó en sus ideas de modo singular en un primer momento, pero pronto se alejó de su filosofía. Su vocación pedagógica fue temprana, entre 1797 y 1800, fue preceptor de los von Steiger en Berna. Durante este periodo visitó la cercana escuela de Johann Pestolassi en Bordolf, que suscitaría en gerbas ricas reflexiones. Tras un breve paréntesis de enseñanzas y polémicas pedagógicas, pasó a la Universidad de Gotinga en 1802 y a la de Königsberg en 1809, como profesor de filosofía en la cátedra que había ocupado el propio Kant. No por ello disminuyó su interés por la pedagogía. En 1810 fundó en Königsberg un seminario pedagógico con una escuela experimental anejada destinada a las prácticas didácticas. En 1835 volvió a Gotinga, donde ejerció la docencia hasta su fallecimiento. Finalmente fallece el 14 de agosto de 1841 en Gotinga, Alemania. La filosofía de Herbert es una inversión a la posición idealista, afirma la realidad objetiva de las cosas, aspira a ser una elaboración de los conceptos y se divide en lógica, metafísica y estética, sobre la base de una crítica de las ideas fundamentales de cosa, cambio y yo. Herbert llega a un realismo pluralista, según el cual toda la realidad se haya integrada por una multiplicidad infinita de reales, simples e inmutables, no vinculados entre sí. Entre sus aportaciones a la educación, el nombre de Herbert se halla perfectamente vinculado a su pedagogía científica, que pretendió fundamentar en la ética y en una psicología rigurosa, así como en las investigaciones didácticas, que dieron gran impulso a la renovación didáctica de las escuelas y a la conciencia de la educación mediante el concepto de la instrucción educativa. Su obra más destacada en este terreno es Pedagogía General de Ducida de la Finalidad de la Educación, en la que apoya nuestra idea moral, que proporciona los fines y la psicología que otra de los medios, Herbert eleva la pedagogía a la categoría de ciencias. Su propuesta pedagógica es fundamentada en la ciencia y especialmente en la psicología, está dedicada tanto a la educación de adolescentes como a la primera infancia. Su pedagogía es solo una parte dentro de un amplio y complejo conjunto de cosas, metafísica, lógica, estética y moral. Se plantea como un sistema independiente, aunque es posible todavía ver algunos restos de los principios filosóficos y psicológicos. El saber orienta la actividad infantil cuando logra captar los intereses de los niños. Por esta razón, Herbert analiza los procesos básicos de la comprensión y adecua los mismos a la estructura de la instrucción, la cual, según su contenido, puede ser expositiva, analítica y sintética. El pedagogo Herbert se eleva de los dos elementos empíricos e instituciones dispersas hasta los conceptos y la sistematización lógica, establece por primera vez la posibilidad de un planteamiento del problema de la educación a nivel científico. El sistema filosófico de Herbert se deriva del análisis de la experiencia e integra la lógica, la metafísica y la estética como elementos coordinados. Sistematizó y construyó una didáctica pedagógica fundada en la psicología, propone una pedagogía de interés. Entre la filosofía y la pedagogía existe una estrecha conexión que es filosofía es la práctica, mientras que la pedagogía es el arte formativo. El conocimiento se alcanza a través del proceso del pensamiento, que Herbert describe de la siguiente forma. Planteo didáctico y apunta a cuatro como los pasos formales de la enseñanza. Herbert creó un sistema de educación cuyos principios y métodos de enseñanza se basan en la experiencia. La educación, tal como Herbert la concibe, aspira sobre todo a formar a la persona humana. Es una educación con un alto sentido ético que, orientada hacia el desarrollo completo de la libertad interna, proclama la moralidad y la virtud como fines supremos a la instrucción. respecto al proceder de la enseñanza a la teoría de los grados formales. No está de acuerdo con el juego como herramienta pedagógica para despertar el interés, ya que se propone formar personas serias, libres, autónomas, que controlen su voluntad y que sean reflexivas, pudiendo asociar en forma coherente conjuntos de representaciones. Según Herbert, el maestro debe poseer carisma y personalidad para generar interés en el aprendizaje, ya que esto conforma una pieza esencial en la propuesta pedagógica. Tanto así que considera al maestro como un artista capaz de despertar el interés de los alumnos, corrigiéndoles con amabilidad, enseñándoles el buen uso de la libertad y la importancia del orden, cuyo misión es educar. Características del alumno Se basó en una filosofía del funcionamiento de la mente. La mente funciona sobre representaciones, memoria, sentimientos, deseos. Herbert creó una teoría que pretende inferir directamente en los procesos mentales del estudiante como medio para orientar su formación, mayor objetivo la formación moral del estudiante. Entre sus obras se taca Pedagogía General Derivada del Fin de la Educación, Elementos Esenciales de la Metafísica, Filosofía Práctica General, entre otras. Se le considera el padre de la pedagogía científica. Su pedagogía general es deducida por la idea de la educación. Esboza un curso de pedagogía, manuales de la filosofía, influenciado por Reusso y Pestalozzi. Se le puede considerar un filósofo relativista, optimista y científico. Considera el alma humana como un ojo en blanco, cree que no hay ideas innatas, pero sí una capacidad humana. Herbert formuló ciertas distinciones y reglas didácticas que han recorrido con una fortuna acaso superior a su mérito. Por ejemplo, la educación no se basa solo en la instrucción, sino también en el gobierno y la disciplina. Herbert influyó a su vez en autores como John Dewey y su escuela laboratorio. Para él, la educación nos lleva a la moral y esta a su vez nos lleva a la virtud que propicia la paz del alma. ¡Gracias!